Saludos a su familia Aclips, les saluda Jessica Larcón, directora general de los mercados latinos. Primero que todo quisiera agradecer a cada uno de ustedes por su compromiso y liderazgo al seguir luchando por sus metas y sueños durante estos momentos difíciles que el mundo está atravesando. En este cierre de mes debemos de verlo de forma diferente porque en nuestras manos tenemos la oportunidad de ayudar a miles de personas que están experimentando de pronto una caída en salud o una caída en los ingresos que recibían antes de esta pandemia. ¿Nos podemos imaginar las miles de personas que se han visto afectadas y que están desesperadamente buscando una solución a sus problemas? Sabemos que aquí en Aclips tenemos unos productos epigenéticos que han demostrado fortalecer nuestro sistema inmune y una oportunidad que está poniendo dinero extra en los bolsillos de miles de personas en los mercados en los que estamos abiertos. Tenemos la oportunidad de apoyar a otros que como nosotros en algún momento buscábamos esa luz de esperanza. Los invito que al cerrar este mes nos convirtamos en ángeles terrenales de alguien que necesita de lo que estamos ofreciendo. Si cada uno de nosotros se compromete en ayudar a alguien más estaremos apoyando a que esta pandemia no nos siga afectando. Cambiemos el mundo llevando el mensaje de Aclips a muchos hogares. En estos momentos solaricémonos con nuestro prójimo dándole la oportunidad de escuchar una opción a la situación en la que se encuentra. Les recuerdo que ya estamos a un día de finalizar la promoción de marzo Comparte Más Gana Más donde podrás obtener dinero extra por compartir nuestro mensaje con 3 distribuidores nuevos que se inscriban con un mínimo de 200 puntos. Y si esos 3 distribuidores recompran en abril tendrás la oportunidad de ganar más dinero. No te olvides de realizar tu recompra este mes de 100 puntos para calificar para esta promoción. Aclips comprende la política de quédate en casa y entendemos que a veces se nos dificulta compartir lo que tenemos con otros por las medidas que se han implementado. Por eso como compañía hemos unido fuerza con nuestros líderes para apoyarnos a cada uno de ustedes en presentaciones 3 veces a la semana de cómo activar tus ingresos con Aclips. Creemos firmemente que nuestro mensaje puede cambiar la vida de muchas personas y con su apoyo queremos que inviten a familiares, amigos, vecinos a esta serie de videollamadas. Nuestra primera presentación se llevará a cabo, activa tus ingresos, el día miércoles 1 de abril a las 10 de la mañana hora de México y 11 de la mañana hora de Lima. Recordemos siempre que en momentos difíciles como estos necesitamos escuchar cosas positivas y que más que lo que nosotros estamos haciendo en Aclips. Compartan sus testimonios con nosotros a través de nuestras redes sociales de cómo Aclips ha cambiado tu vida. Ustedes son prueba de lo que estamos haciendo, está realmente cambiando la vida de muchas personas. Cerremos este mes unidos y proyectándonos con fuerza en el siguiente mes. Que el mes de abril traerá nuevas alegrías. Bendiciones a todos y que tenga un excelente cierre de marzo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.